¿Qué onda afiles? ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo video de Pinturillo con El Rebo y con Capsito. ¡Eso! ¿Qué onda gente? Miren la hora de arte que voy a hacer hoy. Otra vez boludo. Ya sale con el blanco el otro y ahora uno negro. Hoy está... Escribió las dos por las dudas. Hoy está muy sexy este señor. Tranqui que todavía no hice lo importante. Ah, wow. Bueno, ahora viene lo importante. Oh, dale, ¿me estás jodiendo o no? No, es... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué parte es esa del cuerpo? No los pe... Ah, yo no entendía qué quería hacer. ¡Qué genio que soy! Es un choro, boludo. Esto lo pude hacer, ya fue. Yo lo elegí, me salió, ¿no? Me salió, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué querés que diga? El video que adivino el helicóptero sin que hagan nada es tremendo. Esto va para YouTube, gente. ¿Qué es eso, boludo? Qué grande. No, tarado. Bueno, no lo puedo dibujar perfecto, boludo. ¿Qué querés que le haga el pelo largo? No sé, boludo. ¿Tiene cuatro brazos? Mira, una. Teta. Pero sigue siendo lo mismo. Dame, puse el otro. Esto, esto. Dale, bueno, ¿cómo querés que te lo dibujé? No sé, ¿qué es esto? Y ahí en el medio. Dale, reba la concha, tarado. Qué hijo de puta. ¿Cómo te pudo haber salido eso? Qué leche. Una idea, amigo. El esquilo es más fácil, Jorge. O sea, ahora le sale una verga. Igual concha, me imagino que era por concha de mano. Pero bueno, padre. ¿Cómo querés que...? Hasta que saquen eso, era mejor hacer eso. Igual les recosto. Este video está siendo grabado el sábado 27 de junio, para que sepan. Ahora van a ver la fecha y dice en sus casas 8 de julio. No me la vas a hacer de vuelta, hijo de puta. Qué sé yo, no sé qué estoy haciendo. Está haciendo alto tiempo y yo no estaría entendiendo nada. ¿Es una pileta? ¿Es una pileta? Acá son ventanas. Las ventanas esas fueron nefastas. No tienen sentido, fueron nefastas. Pero acá, ¿qué es lo importante? ¿Cómo? Mi cosa gracia, pero es verdad, es todo. Vamos. Mansión. Pero, pero es que... Sí, la dibujó para el culo, pero bueno, bro. Gaby, Gaby, Gaby. Es un ladrón. Es un ladrón. Es un ladrón. Es un ladrón. La otra vez que hice algo parecido, pensaron que era una sopa, boludo. Esto es un barco, primero que nada. Ah. Uy, se me volvió la pantalla. Pero qué barco, ¿eh? Bueno, acá hay una calavera, qué sé yo. Acá está el capitán. Y ahora, lo más importante. Ahí va lo más importante. Uh, 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 esa. Qué ladrón que es un ladrón. Puedes ser más ladrón, boludo. Pero escuchá, la adivinan siempre. Una cosa es un artista y otra es un ladrón. Yo soy los dos. Mirá lo que te voy a hacer. No, 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 no. Pero tu palabra es larga, boludo. ¿O qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué alegria. Materia o pecal. Esto sos vos Oloroso Esto sos vos Y lo sabes Por lo que haces Sos vos Si querés te hago una línea Para que parezca una torta Sos vos Es que pega mier Pero no sé cómo sigue Mierdonga Mierda Me gustó esa No es pero me gustó Sos vos Sos vos No, va por cualquier cosa Va por mierda Pero ya está bro Suerte Que hijo de f*** Era bueno Sos vos Emma Para un poco Parecen en los videos Que grabo cara Que me bardea siempre Pero yo te como tío Gabi lo hace por diversión Es muy diferente A ver que dibuja el mister Mirá le voy a dar un poco de ánimo Va por el mismo camino que vos Ya, ya voy Zapatos Es la buena Oh, bueno Dale, haz algo más Si no Eh, que letras hay Porque no estaría entendiendo Me aparece Como que es verde Empieza con A Termina con A Ah Perfecto No sé cómo hacer amigo Ni idea Es un animal Ah, sí Me di cuenta No es una rata Por ahí Dale boludo ¿Qué sé yo? ¿Estás dilla? Sí, no Ya está Pero ¿por qué es verde? ¿Cómo va a ser una rata? ¿Y cómo va a ser verde? Por Dios Es marrón ¿Qué nefastos que son Con sus construcciones? Ah, bro No puede ser Ey, yo hice una mierda Me tocó excremento Abichuela Después me tocó concho ¿Qué más querés? Eh, la partida más bizarra Que me tocó La pata de anilla Bueno Este es cinta negro Y este es cinta amarilla ¿No ven? Conmigo adivinan siempre Conmigo Porque soy un artista Sí, dale Me pasa el mosca Tendría que ver Si hay algún video Que no le pegan A mi construcción ¿Por qué digo construcción? Dibujo, dibujo Que juego mucho Wild Battle A ver ¿Qué es esto? Tengo que sacar esta Una Era una boludea Qué verga Me pida el ancho Pasa A la boca Ah, ¿era el mosca El que dibujó eso? Sí Ah, pensé que era el Gaby No sé, boludo Ah, Lirita Pasa, pasa No podés pasar No podés pasar Oh, me tocó conguera No sé cómo es Ay, no Me la conté No me la conté Dale, boludo Tranquilo, tranquilo Esto es un cronco No es un oso Pero el que está No es un oso Es un animal que escala Está ¿Qué escala? Dale Claro, claro Como que escala ¿Viste el oso que escala? Bueno, es otro animal que escala Empieza con C Termina con Ala Con Ala Uh, no Ah ¿Cuál va con C? No hay chance de que empiece con C Puedo jurar que no empieza con C ¿No va con K? Por eso, boludo Es un... Qué juego de mierda Por eso, pinturillo trucha, argentino ¿Quién ganó al final? Que no vi Puedo dar como... Ay, ya sé quién ganó La segunda vez que gano consecutiva La verdad que estoy muy honrado Después de siete derrotas seguidas Salame Pero como dijo un amigo La práctica Es al maestro Uno tiene que... Ya, choro de mí Choro Delincuente A ver cómo se juega este juego Es cuestión de experiencia Y así uno puede ir mejorando Quiero mandar un gran saludo De parte del Gapsito Supongo que el Mosca Aunque tenga sentimientos Bastantes profundos Y dientes hacia mí Yo... Dale Que tengo que terminar Y de parte del Revolice Supongo que va a seguir subiendo videos Dándole mucho contenido Así que Le doy un gran abrazo Suscríbanse Vamos que llegamos a los 300 suscriptores Y hasta luego